¿Cómo están viendo la muestra? ¿Cómo están versus las expectativas que tenían? ¿Y qué esperan para los próximos días? Ahora estamos un poco mejor porque hay sol. La verdad que el día arrancó un poco destemplado, con una neblina, con mucho frío, pero la gente por suerte nos ha acompañado masivamente. El día de ayer fue lo esperable, el día inaugural siempre es un poco más frío, más institucional que otra cosa. Hoy arrancamos muy bien, con mucha presencia de productores, mucho público específico, más allá de la masividad del público. Y bueno, seguramente se dará lo que sucede siempre, el día más fuerte de Agroactiva es el día viernes, el tercero, suponemos que vamos a estar encima de hoy en la convocatoria de público, no hemos todavía tenido oportunidad de hablar con las empresas para ver si ese perfil de público, qué decisión o qué inquietud tenía. El año viene también en el tema de venta de maquinaria bastante frío y complicado, así que esperemos que esta Agroactiva ayude, sobre todo a las empresas metalmecánicas, que están viviendo un presente un poco complejo. Hoy la muestra, o sea, la muestra cumple 20 años, una muestra ya muy arraigada en todo lo que es Santa Fe, nos encontramos con muchos chicos, mucha secundaria, muchos colegios técnicos. Hoy, y aparte, no solo que vienen a visitarla, sino que vienen a aprender. ¿Cómo crees que va a seguir esto, de acá para adelante, como parte de la educación, o parte del acercar el campo a la ciudad? Sí, a nosotros nos complace que tantas escuelas nos elijan, escuelas que encima ni siquiera son de la zona. Tenemos escuelas del sur del país, del norte, muchas de las que se han acreditado con anterioridad, están visitándonos hoy. Casi todas son escuelas agrotécnicas, de orientación agropecuaria. Hay muchos también, aunque no vienen en grupos, pero hay muchos estudiantes de agronomía veterinaria. A nosotros nos parece positivo, porque, digamos, cuando haya que trasladar la aposta en la producción agropecuaria, son los gerentes de las empresas, los productores, los contratistas, los asesores del futuro. Así que nos parece excelente que interactúen. Y la verdad que entiendo que se sienten muy cómodos en Agroactiva, porque es cada vez más creciente el número de este tipo de visitantes. Obviamente, el perfil del público que necesita el productor es otro, lo tenemos por suerte también, pero bienvenido sea que muchas delegaciones, decenas de delegaciones de todo el país nos acompañen.